Pero ya vi que solo es para escuelas públicas, entonces ya no tenemos que hacer muchas cosas Si, bueno, más que nada, la dirección Si, si, era este Si, si, era este Si, era este ¿Dónde lo vi? A ver este que es Ah, es este Que tiene como dos meses del juego, o uno creo Pensé que tenía más Use reload, ok, use reload Justo Justo Que suena Es Atari Ah, es que se está jugando con la gatita Bienvenido Oh, está bien lento mi Call of Duty, quien sabe que es el de Movi No 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 Me subí en la torre Me subí en la torre A ver si estaba muerto ese Me subí en la torre Yuhuuu Me subí en la torre Yuhuuu Me subí en la torre 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 No ammo Gas is closing in, relocate in the safe zone Ya no veo a nadie y ya mamo, ay perdon Rosy No faltan, hay otro vivo, hay otro y yo Me toco un arma chida Pero yo no tengo placas para cubrir mi cuerpo Ya me vio Me voy a bajar del edificio Y... Lo mate, gané Pero no, pero el de la práctica Gracias 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 Gracias